Muy buenos días a todos. Una vez más estamos desde Zoom para comunicarnos con la gente en este segundo ciclo de videoconferencias que se iniciara el año pasado. Como todos los jueves tenemos alguna videoconferencia para ofrecerles y bueno en esta ocasión vamos a tratar el tema de los inventos del campo que va a estar a cargo de Andrea Laurí, Jerónimo Adleo y Carlos Torres, Carbonell. Todos profesionales de la Agencia de Extensión Rural de INTA Bahía Blanca. Para vuestra referencia y para todo aquel que por ahí conozcan y que se pierda esta instancia les hacemos saber de que esta videoconferencia va a ser grabada, está siendo grabada y se cuelga después en el canal de YouTube de INTA BORDENADE. O sea que si alguien se pierde algo de esto o la quieren ver toda de nuevo, simplemente componer en YouTube INTA BORDENADE. Ahí tienen todos los videos que tenemos desde que comenzamos y por supuesto que va a estar este. La dinámica como siempre, yo los voy a dejar a los expositores que van a tener un tiempo de exposición, ellos van a marcarles cuando es el tiempo de preguntas y de intercambios. Por lo que veo hay gente muy inventora acá entre los participantes, así que sería muy bueno poner un intercambio porque hay gente que me consta de que es muy innovadora y tiene mucha creatividad, así que puede salir algo muy rico durante esta mañana. Y bueno, vamos a pasar al tema que corresponde. Yo no sé, pero yo como profesional desde que arranqué, siempre que entraba a los campos yo tenía una atracción especial por el galpón. Ir al galpón y ver qué hay colgado, qué aparatos hay colgados, qué cosas raras hay. Siempre me ha llamado muchísimo la atención y pregunto cuando hay algo raro que no lo he visto en otro lugar. Así de esa misma manera en el campo o en el parque de la casa o por ahí en algún potrero siempre me ha llamado la atención cosas que se notan claramente que son inventadas por el hombre de campo o diseñadas o copiadas o readaptadas. Y bueno, de esto se trata el día de hoy. Por eso vamos a sacarle el jugo a la inventiva de nuestra gente, de los productores y por qué no de algún profesional que anda dando vuelta para también aprovechar esta recopilación que han hecho mis compañeros del INTA de Bahía Blanca y bueno, compartir lo que tenemos, compartir la creatividad, compartir la innovación. Yo los dejo con el equipo de INTA Bahía Blanca para que comiencen con su exposición. Bueno, buenos días a todos. Gracias Nelson. Sí, lo que vamos a presentar es el doctor Carbonell, este ánimo de ver yo. Bueno, esto surge a partir de un artículo que escribimos nosotros tres, bueno Nelson y Liliana Scoponi del Departamento de Administración. Bueno, invento para el campo. Cuando hablamos de invento para el campo, ¿qué significa esto? Estamos hablando de la innovación de los propios productores. Esto surge del trabajo de extensión, que nosotros venimos desarrollando hace más de 15 años, en donde nuestra herramienta para trabajar o tener trabajo es la cámara de fotos. En su momento era cámara de fotos, hoy en día es el celular, ¿no? Entonces nosotros fuimos recopilando y veíamos un factor común, como el productor del sudoeste, el ingeniado. ¿Y esto cómo surge? Bueno, nuestro trabajo de extensión está compuesto por varias etapas. En primera instancia, un diagnóstico, organización y actualización de la información, que es cuando hacemos las visitas y registramos, mientras tanto hacemos esto de las fotos, ¿no? Es una herramienta de gestión institucional territorial y también sirve para el diseño y ajuste del sendero tecnológico en un sistema real de producción. El sendero tecnológico está compuesto por muchísimas tecnologías o herramientas que hacen que vayan mejorando los indicadores o índices del campo. Estos, las patas, digamos, del sendero tecnológico, el rendimiento y la rentabilidad, la estabilidad y la confiabilidad, la adaptabilidad y la resiliencia, la equidad, que luego lo estamos midiendo en conjunto con el Departamento de Administración, con indicadores de sustentabilidad en función de estas patas. y autogestión. Entonces, ustedes dirán, ¿cuáles son los objetivos del sendero tecnológico? Esto un poco para explicar a dónde vamos con estas tecnologías, estas herramientas, o estos inventos de innovación. Los objetivos del sendero tecnológico son aumento, como les dije, de la producción... André, ¿te muteaste? Sí. Tenés que poner el micrófono, André. Ahí está, André. Ahí está, ahí está. Entonces, como habíamos mencionado, estos, los objetivos, digamos, del sendero tecnológico son el aumento de la producción de carne, índice de preñez, parición y estete, concentración de la cabeza de parición, disminución de los riesgos financieros y productivos, aumento de la producción de forraje, estabilidad y pedido de aprovechamiento, aumento de la eficiencia y utilización del pasto, formen el momento de pastoreo, disminución de los requerimientos de volumen y calidad, disminución de los egresos directos con forraje económico, como pasturas en invierno para las vacas secas, y disminución de los procesos erosivos. Estos son los objetivos que nosotros planteamos como agencia y equipo de trabajo para trazar con los productores en el sendero tecnológico. ¿Y cuáles son las estrategias? La siembra de pasturas perenne, la siembra de pasturas perenne con un mínimo del 50% del campo y para esto necesitamos el acondicionamiento y ajuste de sembradoras, utilización de eléctricos en forma semanal que aumentan la eficiencia y aprovechamiento del pasto y disminución del pisoteo. Suplementación estratégica, para eso necesitamos formederos y portarroyos, para dar proteína, energía, minerales y fibra, parcelación con alambrados, para hacer planificación trimestral de volumen y calidad, adecuación de la categoría animal según calidad de forraje, para eso necesitamos digamos alambrados, como les mencioné. El desmadre, que es la recuperación de las madres previo a las heladas y aumento en la ganancia de peso del ternero, principalmente en enero, donde falta el forraje verde, para eso necesitamos pomederos, dirigir la selección genética hacia un fran más chico, ajustado a la zona, un plan sanitario completo, con vacunas, tacto, raspado, para hacer venta de vacas vacías con la primera falla, para eso necesitamos mangas. Y bueno, y manejo de la condición corporal, como estrategia de decisión de suplementación y dirección a lotes de mayor calidad, con la deparición. Para todo el sendero tecnológico, como les mencioné, los objetivos y estas son las estrategias para cumplir esos objetivos, necesitamos estas tecnologías, pero tan unidas con infraestructura, como estas que les marqué en rojo. Entonces, como esto, hablando con la gente de administración, que nosotros les comentábamos la situación esta que planteamos en conjunto con los productores, y nos decía que es un sendero muy interesante, un camino interesante el que hace el productor. El productor encuentra limitantes productivas, operativas que son sociales y ambientales. Entonces implica revisar viejos conceptos o criterios que él tiene en la cabeza, más bien culturales que va arrastrando, tiene que hacer un clic en ese sentido, luego un segundo clic, que es querer incorporar esas tecnologías novedosas, y se encuentra con limitantes de infraestructura. Entonces eso, todo eso lo que hace es integrar el saber popular que él tiene, su ingenio y su creatividad, y generar la innovación. Ellos lo mencionan, o lo definen, todo este recorrido como un aprendizaje organizacional de doble bucle. Esto implica dejar viejos conceptos y decidirse incorporar tecnologías. Y eso desencadena esta innovación o estos inventos que vamos a mostrar. Bueno, acá, para que queden registrados en YouTube, que se va a grabar la charla, está el listado de productores en los cuales justo intervinieron en esta primera oportunidad de invento, digamos. Bueno, en mi caso voy a presentar estas tres líneas, suplementación líquida, maquinaria adaptada para la siembra de pasturas y jaulas de restricción. Después mis colegas seguirán con las otras líneas. Bueno, teníamos una problemática número uno, digamos, para la incoaculación de tecnología, que era la necesidad de cubrir requerimientos de proteína de la vaca de cría y otros minerales. Tenemos forrajes de baja calidad y mejorar la operatividad en la suplementación. Y nos encontrábamos con esto, por ejemplo, una vaca seca en el último tercio de gestación necesita, por ejemplo, 800 gramos de proteína por día. Y si lo que el productor da en la zona, que es, por ejemplo, comiendo diferidos de sorbo, tiene 6% de proteína. Y, por ejemplo, un agropiro diferido, seco, sin rebrote abajo, estamos hablando de 3% de proteína. Lo que significa que comiendo alrededor de 8 o 10 kilos, la vaca estaría por debajo de 500 y 700 gramos por día de proteína. Entonces estábamos muy complicados porque la fertilización se estaba poniendo muy cara y surge la opción tecnológica con suplementación líquida. ¿No? Que son las melores de melaza, más que nada nosotros proponemos con el 40 de proteína bruta, necesitábamos contenedores, necesitábamos dispensas de melaza. Entonces el productor se empezó a preguntar, quiero esta tecnología, me sirve con mi sistema productivo. Pero, ¿qué infraestructura uso? Y ahí surgen, se encontraban con esto, con un planteo de un agropiro diferido, para las vacas de cría, en un invierno. A veces tenía rebrote más abajo, si el lote es mejor, pero otras veces no. Y comiendo las vacas, esto es un lote con agropiro en invierno, con vacas de cría, entrando a la parcela de agropiro diferido acumulado. Y surge este, el primer invento. El primer invento donde, bueno, el productor se la ingenió para hacer un lamedor, en donde la vaca, bueno, está constituido por tambores de combustible, fíjense con una tapa de madera, con un bastidor y patas de hierro, ¿sí? Y el lamedor, lo que hace es una rueda de carretilla, y va girando mientras la vaca lame, y va levantando la melaza, se dice que consume desde 200, 500, hasta un litro por día. Este es el prototipo número uno. A ver, sí, acá, sí, acá, sí, acá, sí, acá les traje un video para que vean cómo funciona. Fíjense, la vaca lo que hace es lamer la rueda de carretilla, y va levantando el producto de abajo hacia arriba, y se va saciando entre el cansancio de este efecto del lameteo, con el contenido de sal también. Y así puede tomar, bueno, el productor se le ingenió por no tener. Este es otro caso, el prototipo número dos, es un productor que lo generó con una, con una lata de combustible o de aceite, de aceite, digamos, hidráulico, le puso una rueda de bicicleta, y ustedes dirán, ¿uno solo para qué? Es importante conocer, porque si los sistemas ganaderos en la zona o mixtos que tenemos nosotros, en Modales, son de 600 hectáreas, esto está justo en el campo de Jorge Horacio, y tenemos alrededor de 100 vacas de cría, este sirve para alrededor de 40 o 50 vacas. Y bueno, consumiendo, es el lote de llorón que ustedes pueden observar al izquierdo. El prototipo número tres, esa es otra, también otra lata, no sé si tiene combustible o algo así, con una pelota de básquet, de básquet completamente porque es corrugada, al ser corrugada también la vaca, al lamer la pelota, va levantando el producto. Y bueno, a la izquierda pueden observar el lote con el cual se suplementó, que es un bajo de, también agropiro acumulado. Bueno, este es el contenedor, el productor dice, ¿y dónde pongo la melaza? Bueno, la melaza, fíjense, esto es un bin, que es polietileno de alta densidad, reforzado con jaula de estructura metálica, con una capacidad de mil, dos mil litros, en este caso lo llevan en un carrito con ruedas para ir llevándolo a todos los lotes del campo, le está la canilla, al costado se puede observar, con la manguera que se va alimentando, digamos, los bebederos. Acá se ve la canilla y la manguera corrugada. Bueno, en este caso, bueno, es el lamedor comercial, pero lo interesante de es, también, que puso un bin y cómo puso los cinco palets abajo del bin y los dos palets abajo del lamedor para que haya un descenso por gravedad. Va abriendo la canilla, o bien, por día, viendo el bin, la cantidad que baja, según lo que va consumiendo, se puede hacer un cálculo del número de vacas, por lo que van, lo que pueden ingerir, alrededor de 500 centímetros cúbicos por vaca podría ser, y se abre para que solamente tomen eso, o bueno, o algunos que saben que el tope es un litro, lo dejan abierto de 7, 10 días. Otro caso es el contenedor de un carro de pulverizadora, en vez del bin, con un lamedor, en este caso, con rueda y un palet. Bueno, acá les traje un videíto para que vean cómo se organizó el productor, acá está el carro de la pulverizadora, las vacas lamiendo, y para separar, digamos, el lamedor de la pulverizadora, tras del alambrado, y se las van ingeniando todos, como para ir aplicando la tecnología, de una forma o de la otra, teniendo pales, barriles, lo que tengan a disposición en el campo. En este caso, estaban consumiendo un mijo perenne acumulado, diferido. Bueno, acá se ve bien de cerca, a ver si, acá está el mijo, bueno, este es otro caso, el productor lo que hace es traer un tanque de agua combustible, modificado, con una salida modificada, y tiene un bebedero de madera, que le puso un eje, con una ruedita también de carretilla, y, bueno, se tapa con una tapa de madera, que deja pasar las ruedas, y la vaca le va lamiendo eso mismo. Bueno, esta es una productora que nos mandó, de Juan, que directamente me puso un bidón cortado, para lamer la melaza, que bueno, también nos parece interesante, quiere decir, que ante una tecnología necesaria, donde el productor interpreta, la necesidad de suplementación proteica, no se frena por, la falta de infraestructura, sino que es una excusa, porque siempre, el que realmente hace el click, del cambio, hacia una nueva tecnología, encuentra la forma de, de seguir adelante, con algún material reciclado que tiene. Bueno, otro cuello de botella, que teníamos, era la necesidad, de implantar pasturas perennes, porque teníamos, presencia de suelos limosos, arenosos, finos, compactables, que dificultan la emergencia, y la necesidad de cierre de pasturas, pero muy pequeñas, fíjense, este tipo de suelos, y esta semilla. Entonces, ¿qué necesitamos? Nuestro requisito, era el ajuste de maquinaria, ¿no? ¿Y por qué ajuste de maquinaria? Pues necesitábamos compactar la semilla, alejamiento de la semilla del disco, simulación del trabajo de cincel, y nos encontrábamos con, maquinaria obsoleta. ¿Y qué pasaba? Los productores nos decían, ah, entonces quiere decir, nosotros no podemos hacer pasturas perennes. Y nosotros dijimos, no, cuanto más vieja la sembradora, mejores resultados vamos a tener. Y entonces nos encontramos, frente a esto, un productor, este es el prototipo número uno, un productor, que modificó el recorrido de las mangueras de la bajada, con la intención de depositar la semilla, después de la rueda compactadora. Fíjense, lo que hizo, fue simplemente, tirar de la bajada, atrás de la compactadora. El resultado fue esto, es un suelo medanoso, con olivillo, y logró este, este llorón. Significa que no hay limitantes, para la incorporación tecnológica, si hay ganas de, trabajar, sobre, este, la innovación, o los inventos. Este es otro productor, que, bueno, está acá presente en la charla, que lo que hizo fue modificar, este, la sembradora, este, poniendo una zapata, para simular el efecto del cincel. Acá se ve clarito. ¿Y por qué lo hace? Por miedo a erosionar, o a volar los suelos, en el campo donde está la zona, los suelos quedan así. Y bueno, y acá les traje un videíto, para ver cómo funciona. Se incorpora, y así va trabajando. Este, justo este día, este, se apelotonó un poco, porque justo había llovido, se había amasado un poco, bueno, pero el efecto es muy interesante. Fíjense, si uno quisiera, hacer la incorporación de semilla, con un pequeño movimiento, o roturado, sin rastrear el campo, este, es una herramienta muy interesante. Es como un cimil sin cem. Ahí está como trabajó. Bueno, fíjense, esta es una sembradora, creo que de Argentina, industria argentina, ¿Era Argentina? ¿Era? Sí, quiero saber. Y acá está la bajada del trigo, y acá del alfalfero. Bueno, pero sin embargo, para nosotros, para las pasturas, y para el tipo de suelo que tenemos, está muy cerca del doble disco. Por lo que nosotros proponemos, por ejemplo, y en conjunto con el productor, desarrollamos este método. Estirar bien la manguera, sacarla de la bajada del disco, y ponerla adelante de la compactadora. Cae la semilla, a muy poca profundidad sobre la superficie, la tapa la compactadora. Acá es otro caso, esto lo hicimos el año pasado, fíjense también, estiramos la manguera, y la pusimos adelante de la compactadora, cosa que la semilla cae lejos del surco del disco, y sobre la superficie, tapadito nomás con la compactadora. Así se ve. Bueno, acá lo mismo, pero con unos alambres. Bueno, el tercer problema que tenemos, es la difícil recuperación de las madres previo al invierno, operatividad dificultosa para el dejece precoz, y falta de forraje y calidad para los terneros en enero. Entonces, una de las herramientas que se nos ocurre, es el desmadre tipo prefilm, ¿no? El, el, come el ternero sin cortar la lactación, este, y la madre no come por una barrera física. La madre se recupera, el ternero mejora la ganancia de peso, y el campo disminuye la presión de pastoreo. ¿Y qué pasa? El productor dice, la infraestructura, ¿qué hacemos? No podemos, no tenemos comederos para eso. Entonces, fíjense, surge una de las estrategias, fue mandar a un herrero a hacer una jaula, en donde los terneros pasan, y la madre no. Acá hay otro, bueno, esto se mandó a hacer a la colonia que todos conocen en Suárez, no sé si se puede nombrar, este, el productor le hizo el dibujo, no sé si copiado, modificado, con patines para llevarlo y cambiarlo de lote, acá se ve el comedio donde comen los terneros y pasan por la jaula. Acá es otro caso, donde el ternero también pasa, el productor ya tiene un síndrome de autoconsumo, lo único que hace es conseguir una jaula, también puede ser un eléctrico, y no deja de aplicar esa tecnología. Bueno, y para finalizar mi parte, este, fuimos a tomar mate lo de un productor, y calentaba la pava con un gancho y una pava así. A nosotros nos parece interesante, porque nos gusta captar todas estas cosas de cuando vamos al campo y sacamos fotos de todo. Bueno, por mi parte, ahí está. Buenísimo, sí, 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 tal cual, era, esas cosas, como decía Andrea, esos, del ingenio, este, para lo productivo, pero también para lo, lo habitacional, ¿no? Para mejorar la, la calidad de vida, este, y aprovechar los, los recursos. Este, bueno, para continuar, respecto a lo, todos estos inventos, yo voy a abordar la parte de los inventos más relacionados a la parte de distribución de forraje, de la oferta forrajera, y de la suplementación sólida, a ver si puedo ir acá avanzando, una de las cosas importantes, este, dentro de, de esta, de este enfoque de ajuste, de ajuste continuo de los senderos tecnológicos, este, que realiza el INTA con los campos de productor, es identificar, en cierta medida, este, como decía Andrea, los ejes principales, este, que, de mayor impacto, digamos, en la producción en sistemas en zonas cemiales, como son los nuestros, ¿no? Uno de los, de los ejes ha sido el tema de las, de buscar recursos forrajeros tolerantes a sequía, ¿no? Como han sido las facturas perennes, debido a su bajo costo del forraje, ¿no? Lo que permite una larga amortización, lo cual es muy importante para reducir costos, este, en una zona, este, digamos, con, eh, con la variabilidad climática que tenemos, ¿no? Que nos asegura una alta producción, estabilidad forrajera, ¿no? Frente a esa variabilidad de las precipitaciones que, que caracteriza nuestra zona, eh, que nos permita conservar y aprovechar suelos, este, agronómicamente más limitados, ¿no? Como los de cuat, los de clase 4 y marginales, este, con algún recurso perenne, en el cual no, no, no nos veamos obligados a generar, remoción de ese suelo continua, entonces poder, este, eh, darle algunas herramientas al suelo para prevenir, este, situaciones de erosión eólica o hídrica, y bueno, pero, este, también, esto nos lleva a tener que adaptar, este, esas tecnologías, este, o, o el tipo de, de producción de pasto, que normalmente se caracteriza, son pasturas muy tolerantes a sequía, pero que tienen periodos muy cortos, de mediana alta calidad, la mayoría del tiempo, este, presentan baja calidad, ¿no? Este, entonces con esos periodos de baja calidad del forraje, y la, y el alta provisión de, de fibra y de volumen, que nos dan, este, repensar los ajustes que podamos ir haciendo en cada sistema productivo, que seguramente para cada uno serán distintos, ¿no? Porque, este, también influyen el personal, este, la, eh, los gustos del productor, las, eh, las visiones, la, la realidad agroecológica dentro del mismo campo, aunque esté en una misma zona, este, el otro eje es el tema de la acumulación de forraje en los lotes, porque sabemos que, por ahí en un momento como ahora no llueve, y después no sabemos por cuán, si esta, esta última lluvia que tuvimos fue la última, o dentro de poco tendremos una nueva, ¿no? Entonces, es muy importante la, la reserva de pasto, ¿no? Tanto con reservas forrajeras, como, este, con forraje diferido en los lotes, ¿no? Este, para eso entonces, algún, trabajar algunas situaciones, o, o, o tecnologías, eh, o prácticas para programar y gestionar el pasto, ¿no? Eh, y por otro tema, el tema de la suplementación, este, y el manejo de las categorías, ¿no? Este, con esos forrajes o de baja calidad, o los momentos de mejor calidad, este, o como los, los hacemos, este, aprovechar de una mejor manera, con, a través del encadenamiento de la, de, de los forrajes que, que realizamos en el campo, que tenemos en el campo, y la suplementación, ¿no? Andrea comentaba la, la líquida, y la otra alternativa, es la, la soli. Y bueno, y por último, antes de pasar a, a alguno de los, de los inventos, este, remarcar, por ejemplo, esta es la cadena forrajera, de, de una de las unidades, demostrativas, donde, se hace el manejo de la vaca de cría, sobre pasturas, este, perennes, eh, diferidas, tanto de agropiro, como de llorón, en el cual, se necesitan ir, incorporando, distintos aspectos de infraestructura, de manejo, que a veces, digamos, es costoso, pero a veces, con el ingenio del productor, el productor logra, muchas veces, reducir el costo de eso, reutilizando, aprovechando las, las tres R, que hoy, se mencionan, no para la, la sostenibilidad, no, reutilizar, reciclar, este, y, y, me falta una, reutilizar, reciclar, y, ahora se las busco, y se las digo, este, respecto a poder usar, las cosas que tenemos, ¿no? Bueno, respecto a la gestión del pasto, este, las innovaciones, ingenio productor, este, relacionadas a esta aplicación, que hemos encontrado, este, bueno, queríamos compartirlas, y que este ámbito, sea un ámbito, de compartir, de encuentro, este, porque son cosas, que ustedes mismos, han desarrollado, con los, con los elementos, que, que a veces se descartan, y ustedes los han reutilizado, ¿no? La mayoría de los casos, ¿no? Por un lado, el tema acá, un poco, lo que comentábamos, de cómo, cómo manejar estos pastizales, y estas pasturas, este, que, que en largos periodos de tiempo, presentan una baja calidad, donde tenemos, este, procesos de selección, del pastoreo animal, ¿no? Porque van, los animales también tratan, de seleccionar, los forrajes de mejor, o de peor calidad, y de alguna manera, nosotros tratamos de idear, ese proceso biológico, para, para que, que rinda, de la, de la mejor manera productiva, y económicamente, ¿no? Pasturas de llorón, de agropiro, lograr sistemas, de pastoreo, con el uso del alambre eléctrico, una tecnología, este, muy añeja, pero que, de un alto impacto, ¿no? Pero que a veces, este, tiene requerimientos, de inversiones, de pequeñas inversiones, que, que a veces son difíciles, o de mano de obra, ¿no? Para lograr, este, el manejo del pasto, según como, como nos parezca más conveniente, ¿no? Acá vemos un eléctrico tradicional, y bueno, y acá algunas variantes, ¿no? Que hemos, este, observado en las visitas, y los monitoreos de los campos, ¿no? Variantes de aisladores, esto nos resultó muy interesante, por, por ver cómo los mismos productores, a veces, reutilizan, este, cuestiones, que si no, de otra manera, contaminarían el ambiente, generarían más volumen de basura, ¿no? como son los plásticos de todo tipo, ¿no? Como en este, a la izquierda, este, utilizados de mangueras, de, de las que se utilizan en construcción, que, que a veces sobran pedacitos, este, y, y cómo los han ido utilizando, para lo que es la, una variante al aislador, ¿no? O lo mismo, las botellas, las tapitas, digamos, ¿no? Como las han ido acomodando, nos pareció muy ingenioso, este, por eso lo queríamos, este, poner acá, traer este espacio. Por otro lado, este también es un invento, que también, este, muy, muy interesante, realmente, nos sorprendió mucho, la primera vez, cuando visitamos a este productor, y, y llegamos al, al electroplástico, ¿no? Al hilo eléctrico, íbamos a entrar a la parcela, para, para monitorear, y, y tomar muestras de la pastura, y bueno, nos bajamos para, para pisar el alambre, como se dice en el campo, ¿no? Este, los dos, uno de un lado, otro del otro, y dice, no, 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 para, quedate, que yo tengo, este, un accesorio en el vehículo, que, que no hace falta, este, que me baje para, para poder, este, que me pisen el alambre, para poder pasar, y bueno, era este implemento, ¿no? Que, de hierro, que lo había mandado a hacer, en un herrero, en la foto de la izquierda, se ve mejor, digamos, ¿no? Que lo, que acá, acá se los marco con el cursor, lo, lo, lo enroscaba con dos, este, gulones, eh, a la parte de abajo de la camioneta, y tenía dos guías que llegaban hasta atrás, digamos, de, de la camioneta, que eran fijas, que la llevaba siempre, y esta parte, era la que abulonaba, cuando llegaba al campo, la abulonaba, y ya con eso, este, cuando, eh, pasaba, venía el, el, el hilo eléctrico, topaba contra, contra este hierro de frente, y lo iba bajando, llevando, con el mismo de nivel, y después lo hacía correr todo por, debajo de la camioneta, hasta que salía, entonces, este, el productor nos decía que, que había sido un invento muy bueno, porque sobre todo cuando él andaba solo, y no había quien le pisara el alambre, este, él, él podía recorrer todos los lotes, ahorrando muchísimo tiempo, que también, es uno de los temas que a veces, este, este, complican en el campo, ¿no? O complican, o complican hoy en todas las actividades humanas, en el tiempo, ¿no? Este, este otro, es el, eh, otras formas que hemos visto también, de reciclar materiales, para el, el armado de los alambrados, ¿no? En este caso, el alambrado interno, este, con un divisor de cuatro hilos, ¿no? Como también usaron estas varillas plásticas, de, de la construcción, que a veces sobran en la construcción, en el cual, este, tienen valor, residual, prácticamente cero, y es más acumulación de, de práctico, en las, en las zonas de los basureros de la ciudad, ¿no? Este, por otro lado, acá, este también, uno, un poste, este, realizado con caño de PVC rígido, acá lo podemos ver, que, que anda muy bien, algunos lo pintan de blanco, para que dure más, porque todo plástico al sol, este, normalmente se degrada, sobre todo estos plásticos, que, que no han sido construidos para estos usos, entonces, en el caso de la pintura blanca, ayuda muchísimo para, para aumentar la durabilidad, y bueno, acá vemos, este, la medida, casi seis centímetros de, de diámetro, con el caño plástico, para reducir costo, en lo que son, postes, y sobre todo, si es para un, un uso de, un uso eléctrico, ¿no? Este, sobre todo, también cuando se consiguen pedazos, en, este, que siempre tienen menor valor de descarte, este, y bueno, y acá las varillas, también, el uso de varillas de hierro, de hierro T, que también, este, normalmente son un residuo, de, de muchas metalúrgicas, en este caso, el caño de, de, el reciclado de caños tubing, ¿no? Este, a través de gente que estaba relacionada con la construcción, que bueno, los conseguían, y entonces varios productores, los fueron adaptando, este, para la construcción de los postes, no tenemos acá la foto, este, y no, no llegamos a poner la foto, pero también, este, se ha incorporado cualquier cosa, después por los correos mail, nos los piden, de postes realizados en el mismo campo, este, de hormigón, ¿no? Este, el otro día, en una de las reuniones, este, de grupos zonales, este, uno de los productores, este, nos comentaba que él los, los realiza caseramente, tiene el molde, este, hasta, también se les ofreció para contarle cómo lo realizaba, y los realiza con hormigón, ¿no? armado, y que bueno, nos mostraba postes del año 80, o sea que ya prácticamente tienen 40 años, hasta incluso le ponía su marca personal, con su apellido en el campo, este, que se ofreció también, gentilmente, a compartirlo con quien lo necesite, este, y los armaba, y bueno, y también, pero no, no llegamos a incluir las fotos. El tema de, de las maromas, ¿no? También, eh, realizadas con distintos, este, como decía Nelson al principio, en los galpones muchas veces se encuentran muchas, este, el producto de descarte, que es muy bueno reutilizarlos, y darle, volverlos a, a darle un uso dentro del campo, ¿no? Como acá, maromas con, con caños de aluminio, reutilizados, con caños de calefacción, e incluso también con caños de PVC, para lo cual, lo de la pintura blanca es importante, por lo que decimos, para aumentar la durabilidad. Bueno, este, este también fue un invento, recuerdo el día que fuimos con Andrea, al campo de este productor, que, que bueno, cuando vimos ese tubo fluorescente, en medio de un potrero de avena, este, enorme, digamos, muy lejos del campo, y dijimos, ¿qué hace un tubo fluorescente, en medio del campo, ¿no? Fue, creo que fue el único campo donde lo hemos visto, ¿no Andrea? Este, y, y bueno, este productor, este, había desarrollado este sistema, para detectar, este, si el alambre eléctrico, se le cortaba de noche, ¿no? porque se asomaba y lo veía, si veía la luz prendía, significaba que el eléctrico tenía corriente, estaba funcionando, y donde lo veía apagado, se daba cuenta que, algo había fallado, o que se había, se había terminado la conexión, ¿no? Este, también de este les podemos mandar más detalles, después si, si quieren, para saber la construcción, pero, pero es muy simple. Este, respecto, y bueno, acá que lo, que lo vemos a Jorge Orasi, era, era muy, y no podíamos dejar pasar la, la oportunidad de hablar de, del armado de parcelas, que sirve para, para la diagramación del pastoreo, y el manejo, y la gestión del pastoreo, este, sin, este, mostrar este, este, el prototipo, el prototipo de, de tendido y recolección, de, de eléctricos, este, manual, y ahora vamos a ver la versión mejorada, mecánica, este, que desarrolló, este, Jorge Orasi, productor de bajo hondo, este, ya hace, más de 10 años, me acuerdo que recibió, un premio innovar, este, no sé si fue en el año 2008, 2009, 2010, este, que ganó un premio de la, de la competencia nacional, de, de innovación tecnológica, este, como, que bueno, ya que está Jorge por ahí al último, te decimos si, si querés comentar dos, dos o tres palabras más, pero bueno, esto lo que permite, este prototipo, es, como ustedes ven acá, tiene una parte donde, se pueden, este, colgar las varillas de eléctrico, lo cual, es un tema, ¿no? El tema, porque uno, si las tiene que llevar a mano, ¿cuántas varillas puede llevar? Cuatro, cinco, diez, y después se le empieza a hacer engorroso, digamos, ¿no? Entonces, uno las puede llevar, aligerar la carga, y poder llevar más de diez varillas, este, irlas, clavando a medida que va avanzando, y tendiendo el eléctrico, y mientras, este, esta, la rueda de, de avance, se, se conecta, digamos, le pasa el movimiento, al, al recolector, o, o después le pasa el movimiento inverso, para, para ser entendido, entonces, permite ir haciendo, la recolección, o tendido del hilo eléctrico, este, de una forma más sencilla, y no, como uno a veces lo ve, esto, aunque parece algo muy simple, el prototipo, resuelve un gran problema, al productor en tiempo, que por ahí, Jorge, después si nos querés decir algunas palabras, este, porque normalmente uno, como lo ve, lo ve al productor, que va con la camioneta, entonces, ya es un gasto más de combustible, este, con las, con las varillas de eléctrico, en la caja, entonces, va, avanza un poco, para la camioneta, pone una, camina, 50 metros, otros 50 metros, vuelve, agarra la otra, y bueno, y todo ese ir y vuelta, ese ir y vuelta, es gasto de tiempo, de combustible, este, a veces pisa la, la pastura con la camioneta, según lo que hay, y, y hace que la tarea se vuelva engorrosa, y con este prototipo, este, se resuelve, tanto la carga, la, el transporte de las varillas, el tendido, y la recolección del eléctrico, de una forma mucho más simple. Y acá lo vemos en su versión, este, mejorada, digamos, con el, con el tractor de la, de la, de, para cortar el pasto en el patio, este, como, este, el mismo implemento que toma la, el movimiento de la rueda del tractor, este, bueno, y tiene una guía para que, para que no se, no se enriede, para facilitar que no se enriede el hilo, ¿no? Que después, Jorge, si, si nos querés decir algunas palabras, sería más que interesante, porque es un invento tuyo. Este, bueno, como quieras, y bueno, te cuento. Ah, o querés, querés decirlo ahora? No, eso es ahora, Voto TV. Mejor, mejor. No, este es muy simple, esto lo hice para, ya, para, para no caminar directamente, en lo del tratorcito. Bueno, este que está ahora acá en la foto, es simplemente, al ir caminando, vas juntando, se va juntando, arrollando el carretel solo, y vas juntando la varilla, y volvés, tendiendo el hilo, y desparramando la varilla, aparte, llevas el marquillo, cuando, el terreno acá se pone seco, y muy duro, para clavar la varilla, y, así que, ida y vuelta, ya vas a tener el alambre instalado. Eso, como es, la maqueta, lo haces caminando, y el otro, es lo mismo, pero lo haces cómodamente sentado del trator, en el tratorcito, este, y aparte, tiene su pasa, eléctrico, así que, no te tenés que, ni que bajar, para cruzar, de un, un eléctrico, y lo haces, más simple, y sin caminar, cómodamente sentado, es más rápido, digamos. Sí, nada más. Sí, no, genial, este, creo que, no sé, en cierta medida, me acuerdo, cuando lo desarrollaste, te, lo comentaba siempre, ¿no? Te ha cambiado la vida, Jorge, ¿no? Y sí, esto, la verdad que fue, mira, este, el del carrito, lo hice en el año 85, compré un carretel, lo instalé en el campo, como lo vi tan rápido y tan fácil, ahí nomás fui al pueblo, compré otro, lo instalé, y bueno, me tocó sentarme en el trator, a los dos días viene el papá, che, la vaca no tiene más comida, ah, esto lo cambié en un ratito, ah, eso es lo que me parecía, cuando lo tuve que cambiar a mano, te digo que se me fue todas las, todas las ganas de, de hacerlo, y bueno, el trator para mí, es una de las fuentes de inspiraciones más grandes, bueno, se me fue ocurriendo una idea, de la idea pasó al dibujito, y del dibujo pasó al carrito, que después, fue teniendo algunas mejoras, y bueno, es lo que quedó ahora, del aparatito ese, además, desde el año 85, no lo dejé usar nunca, un millón, y cuando tuve un asentado, tampoco lo dejaban usar, se usó siempre, más de 30 años, sí, 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 más de 40 años, 40, este, Jorge, y bueno, y también lo has fabricado, recuerdo que en una época, lo fabricabas, y has tenido, sí, y bueno, después salió, lo, del premio este, que tuve en Innovar, cuando me lo presentó, Germán Balbarra, y un colega de ustedes, que trabaja ahora, en Viedma, en Viedma, y, bueno, salió, terminé con el, primer premio, en mi categoría, que era, Innovación en el Agro, lo veo, uno de, la Madrid, productor, este, cría de la Madrid, y me dice, ¿me puede traer uno, para probarlo? bueno, lo llevé uno, que, hice uno a la semana, se lo llevo, se lo hizo probar, a los seis empleados, que tenía, bueno, qué pasó, terminó comprándome seis aparatitos, para él, la hermana, el tío, para toda la, la familia, y bueno, de ahí, empecé a, fabricarlo, y terminé vendiendo, más de 25, pero bueno, después, vino, la malaria, que tenemos, entre las sequías, y, y demás, y demás, y bueno, como es algo que, que lo tiene que pagar el dueño, y lo usa el empleado, alguno dice, seguilo, no ve la, como es, o no hace mucho eléctrico, y, y se dejó de vender, entonces, dejé, directamente, no hice más nada, de eso, porque era más, a pedido, que otra cosa, lo hacía, tal cual, tal cual, los carritos estos, los vendía más a, se, se transformó, en un, en un emprendimiento, de productor agropecuario, a semi industrial, digamos, y si, pero bueno, aprovechamos la charla, para quien necesite, Jorge, que igualmente, nos puede dejar, su contacto, su contacto, por si, también, si, si, cuando quieran, no tengo ningún problema, como funciona, y para que, como está hecho, tampoco, tal cual, tal cual, este, así que, bueno, muchas gracias, Jorge, continuamos, entonces, con el siguiente, este, implemento, bueno, pasamos también, algunas prácticas, de suplementación, bueno, respecto a las prácticas, de suplementación, todos conocemos, la importancia, de sus necesidades, sobre todo, cuando se precisa, suplementar, para adicionar nutrientes, como, como es en el caso, de los suplementos físicos, los granos, los pellets, las raicillas, y también, la suplementación mineral, que a partir, sobre todo, de la suplementación, este, mineral, fue que, encontramos, en otro campo, este invento, en el cual, consiste, en un suplementador, que es hecho, con estos tachos, a la mitad, en el cual, se le puso, unos patines, de manera, de poder moverlo, entre lotes, porque una de las cuestiones, de la suplementación, es poder trasladar, el suplementador, entre lotes, para, para complementar, hacer los cálculos, de complementación, este, lo más eficiente posible, en cada recurso, y, y lo novedoso, nos pareció, de este invento, que le había agregado, un techo, porque sobre todo, este es un problema, cuando se usan, todo tipo de suplementos, un grano, que se pueda mojar, en una lluvia, una sal, entonces, de esta manera, el productor, daba sombra, protegía un poco, de la lluvia, el suplemento, que ponía, y bueno, y lo podía mover, entre lotes. Este es otro, una adaptación, a un carro silero, con chapa, ¿no? Este, como, como lo vemos acá, en el cual, sobre todo, lo vimos mucho, en la época de sequía, en el cual, este, se aplicaba sobre el suelo, este, de forma urgente, al quedarse sin forraje, y se necesitaba, de alguna manera, un dosificador, y con las mismas cosas, con el carro, este silero, este granelero, que el productor tenía, en el campo, lo adaptó al tractor. Por otro lado, bueno, esto seguramente, habrán visto, en muchos de los campos, la fabricación, de comederos, tratando de economizar costos, con bidones plásticos, unidos entre sí, y tanto sostenidos, por bastidores fijos, de hierro, o, este, a través de, del uso de alambres, este, para, para sostenerlo, sobre todo, cuando, se lo tiene que realizar, en emergencia, el uso de comederos lona, o, bueno, los mismos, la utilización, con tambores, metálicos, tanto de combustibles, o de aceites, bien lavados, utilizados en comederos, es una práctica, también, permite reutilizar, estos, estos, estos descartos, y bueno, esto también fue, una, algo muy ingenioso, de un productor, este, que, que había conseguido, digamos, este, desechos, este, de, de caños de gas, en desuso, los cuales, los mandó a cortar, y bueno, los tiene como, como comedios, en el campo, básicamente, con esto, iríamos terminando, la parte de, de inventos, o ingenio de inventos, adaptados a las prácticas, de manejo del pastoreo, y suplementación, y este último, también, un comedio autoconsumo, con la variante, del uso de patines, que nos parece, más que interesante, para esto, de poder moverlo, se puede utilizar, para crifir, para vacas adultas, este, adaptar de muchas maneras, este, dentro de las necesidades ganaderas, del mismo campo, y bueno, y este último, para terminar, este, nos pareció, muy ingenioso, porque en realidad, el diseño, es el diseño, del comedero típico, que se usa en los pollos, parrilleros, no, este, solo que ha adaptado, para, para, bueno, para animales, este, grandes animales, no, como bovinos, y ovinos, el cual se reutilizó, una cubierta, de tractor, este, abajo, una llanta de cosechadora, este, de, de las cosechadoras, de principios de siglo, y bueno, este, con, con los dos, este, tambores soldados, y, y una pequeña, opa, se nos fue, y una pequeña, este, un pequeño espacio, para que pueda bajar el alimento, imitando a los comederos, de parrilleros, no, este, que se utiliza, es muy bueno, para utilizar en lo que es, creep feeding, y en lo que es, terneros de estete precoce, y bueno, y finalmente, para poner, este, un poco de humor, a la presentación, y terminar, este es un puro pelo, no, este, que, que bueno, que también, hemos visto, en el caso de productores, que muchas veces, insistimos, con el manejo de pasturas, en tener un buen análisis, diagnóstico, de la, del poder germinativo, de la calidad de semilla, este, en el cual, para eso, normalmente, siempre le decimos, al productor, este, de hacerlo en una bandejita plástica, este, con el papel secante, y saber, este, cuál es la calidad, el valor cultural de la semilla, que va a sembrar, de manera, de poder ajustar, sobre todo en forrajeras, este, la densidad con precisión, digamos, este, bueno, este es un productor, que, que quiso aprovechar, digamos, y dice, bueno, pero si pongo las bandejitas, mi esposa, en la cocina, me reta, que le lleno la mesada, de bandejita, entonces, se me ocurrió, armar este, este, para, para también hacerlo, más amigable, este, y adornar la cocina, mientras evalúo, este, la, el poder germinativo, de la semilla, y me decía, dice, si tiene mucho, si tiene mucho pelo, como este puro pelo, significa que la semilla, es muy buena, y si salen dos o tres pelitos, y el puro pelo, me queda pelado, ya sé que esa semilla, este, no la tengo que sembrar, o tengo que, que ajustarla, la densidad. Bueno, muchas gracias. Y acá les dejamos el link, si lo quieren copiar, ahora lo vamos a poner en el, en el chat, este, el link de, de donde está el, el artículo completo, comentaba Andrea, con estos inventos, y algunos más, que, que, que se han podido relevar. Bueno, muchas gracias. Bueno, están listos, buenísimo. No sé cómo vamos de tiempo, Nelson. Bueno, mira, en primer lugar, espero que ese puro pelo, no haya sido una referencia, para mí, ¿no? Y bueno, vamos, vamos bien, así que, anda tranquilo, después yo les voy a pedir, acá hay gente que, que tiene hecho trabajo, le voy a pedir a Miguel Mascaró, que, que si, no sé si, si no se descolgó, pero si, si está, que se vaya preparando, para contarnos algo, de su parte, así como a, a todo el resto, para poder enriquecer, la, la exposición de ustedes, que está saliendo hermosa, así que dale, Jerónimo. Bueno, gracias Nelson, este, sí, interesante lo de, eh, puro pelo, eh, la verdad que, sobre todo cuando, alguien tiene que, tienes varias forrajeras, como para, para sembrar, ¿no? Tendría varios, puro pelo, en la mesa, muy interesante. Ay, cual, bueno, no voy a agregar mucho más, creo que, que la idea, como dice Nelson, es, este, intercambiar un poco, y, y, dejar reflejado esto que comentaba Andrea al inicio, de, de todos esos que vemos, cuando, cuando hacemos las visitas, y, y recopilamos esas, esas cuestiones interesantes, del día a día, de la problemática día a día, que, que enfrentan, muchas veces bajo, como vieron, bajo alguna recomendación técnica, ¿no? Ideal que sale seguramente a través de ese diagnóstico, que solemos hacer, con mis compañeros, cuando vamos en las visitas prediales, y, en la búsqueda de ese sendero tecnológico, como bien lo explicaron temprano, y, bueno, ponemos en, en alguna situación de, de apremio, respecto a ver cómo, podemos resolver esta, esta problemática, o darle, este, esa solución, a ese, a esa demanda que surgió, ese diagnóstico, y ahí es muy interesante, esta, esta situación, de poder plantear, y, y de alguna manera, que se vean reflejados, seguramente, de los que están, en la charla, alguna de ellas, les debo de pasado, así que seguimos, eh, con estas innovaciones, en mi caso, les voy a presentar algo, que surgió, a través del diagnóstico, todos conocen, que, que a esta altura del año, empieza, un problema, metabólico, y el fisiológico, de las vacas, como es faltante, de algún tipo de nutriente, que termina, en lo que conocemos, como hipomagnesemia, y pocalcemia, como lo traigo a, no para hablar de este tema, sino para, contextualizar, lo que, lo que viene, o la innovación, que se desarrolló, a partir de esto, ustedes saben, que la, la, interacción, con esta, enfermedad metabólica, no, no hay una sola, herramienta para utilizar, sino que es un conjunto, de herramientas, en donde, se analizan, la utilización, de sales, la utilización, obviamente, elementos fibrosos, como son los rollos, los pastos diferidos, y, obviamente, la suplementación, con grano, y, en última instancia, lo inyectable, pero lo importante, esto es la prevención, y a raíz de esta situación, al llegar al establecimiento, y ver que teníamos, estos dilemas, la recomendación fue, la suplementación, con, y ahí arrancaron, distintas situaciones, de prueba, prueba de robo, la parte, sobre todo, operativa, en este caso, había, un, 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 un desdoblamiento, de rodeo, había uno de, aparición de invierno, lo que eso, implica, más cuidado, ya que los animales adultos, y sobre todo, los que están en esta situación, en la estación, son los que más, problemática, pueden llegar a tener, en esta situación, así que, la recomendación fue, la, la suplementación, con mando, se dice ahí, empezaron estas pruebas, como les digo, y termina, en una situación, de, el desarrollo, de, de, un dosificador, entonces, ahora vamos a ver, un pequeño videíto, porque la idea, de este productor, además se tomó el trabajo, de, de generarlo en un video, fue poder replicar, algo simple, que posiblemente, lo haya visto, lo haya, lo haya, imaginado, en donde, básicamente, el dosificador, tenía que ver, con una función operativa, sobre todo, para, para, en este caso, en este establecimiento, y que estaba ligado, al hecho de poner, o poder dosificar, ese mineral, o los minerales, que hicieron asfalta, a través de la, del agua de bebida, como ven acá, en la foto, y voy a aprovechar el cursor, para, para guiarme un poco, en realidad, este mecanismo, está asociado, al trabajo del flotante, ¿no? Es decir, a medida que el flotante, se acciona, porque, se va quedando sin agua, el contenedor, en este caso, la bebida, se acciona una, una canillita, que está ligada, a un contenedor, que ven acá, en esta foto, de la derecha, donde, una vez accionada, abierta, por gravedad, a través de esta manguerita, cae, el elemento, dosificado, la verdad, que en este caso, obviamente, nos llamó la atención, y por supuesto, que acá, hay toda una interacción, de idea, creatividad, que nos pareció muy buena, porque además, como ven aquí, está fijado, a un post en la bebida, y eso, lo lleva a ser realmente, operativo, a niveles de, de lote, ¿no? De poder poner, en la distribución, en toda la bebida, y vamos a ver, si podemos darle, de forma rápida, una pequeña edición, para que vean, que realmente, los materiales, que se utilizaron, son sencillos, y súper concebibles, ¿no? Esto que hablaba hoy, Carlos, del reciclado, y de, de la recuperación, es muy importante, de hecho, creo que, gran parte, de este trabajo, de recuperación, ha tenido que ver, con, cómo, cómo los productores, pueden usar, o terminan usando, material propio, material que hay, disponible, en sus establecimientos, y contaba Nelson, en el inicio, que, que le encantaba ir al Galpón, a ver qué cosas, qué cosas nuevas hay, como verán, en esta, en esta situación, las, las herramientas, o las, las piezas, que se han usado, son piezas, cotiñadas, ahí como veían, está el dosificador, y como es, básicamente, la acción, y, obviamente, bueno, después tiene que ver, con el embellecer, el parte del producto, pero muy interesante, desde esa, de esa posición, y recalcarles, que básicamente, el problema, de, de hipomagnesenia, se terminó, si bien, no era un problema, a gran escala, pero, todos los años, 10 o 15 animales, muertos, no le gusta a nadie, bueno, con esta situación, se, se recuperó, lo que vamos a ver ahora, siguiendo con el tema, tiene que ver, con la disponibilidad de agua, este, es un tema, bastante interesante, y que hemos, hemos recobrado, bastante información, de acuerdo a como, cada productora, cada establecimiento, ha sorteado, esas problemáticas, que surgen con el agua, sobre todo, en los meses, que nosotros tenemos, de verano, donde hay, obviamente, faltantes de precipitaciones, pero, que sea compleja, con el hecho de, un viento, totalmente desecante, y con mucho calor, que coincide, con un periodo, bastante complejo, de rodeo, donde las madres, están, entrando en una lactación, en una demanda, muy alta, como ven ahí, pueden, pueden consumir, hasta el 10% en peso, y en verano, pueden sumir mucho más, y sobre todo, en alguno de los casos, con las distancias, con, con las distancias, que tenían a la fuente de agua, no todos los establecimientos, tienen la chance, de poder, tener, la mejor distribución, o la distribución que quisieran, en estas recomendaciones, como, como planteaban mis compañeros, de, acortar, parcela, para poder aprovechar, de mejor manera, la, la producción, de forraje, como ven aquí, tienen, este, bueno, nada, un tanque portátil, que en este caso, le daba acceso, a lugares, donde no tenía fuente de agua, y, particularmente, lo habían, puesto sobre un bastidor móvil, no algo transportable, y que le daba la opción, de, de, poder utilizarlo, como, una formación fija, es decir, de manera fija, o bien, transportarlo, y, este, llegar a, a lugares, donde, como les decía, no, no tienen mucha, opción, de, de, de agua, en este caso, hoy, Andrea, mostraba la, la foto de la jaula, la, la recomendación, en este establecimiento, fue hacer un, una suplementación, al, al pie, al pie de la madre, pero nos encontrábamos, con una situación, en este caso, los dueños, se encontraban, con una situación, donde el lote, para hacer, esta, esta práctica, no, no tenía agua, no llegaba al agua, y el agua estaba muy lejos, así que decidieron, hacer, como ven aquí a la izquierda, unos, eh, bebederos portátiles, eh, hoy, por ahí, ya es, es más común, hay varios sistemas, de manejo, de, de pastoreo, que, llevan el agua, hacia la parcela, para no mover, tanto los animales, pero en ese momento, no era tan común, este, como ven aquí, es un, 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 perdón, bebedero de, de plástico, dispuesto sobre, algo importante, de, de fácil, traslado, como decía, Carlos, hoy, más temprano, es, es una de las cuestiones, a tener, muy en cuenta, el, el, hecho de poder ser, transportado, pues, nos da una operatividad, muy, muy grande, una posibilidad, muy, muy grande, de, de esta situación, y como ven, generan el complejo, de, del silito, de autoconsumo, las rejas, para separar, madres, de, de, hijos, y tener, la disposición, de agua, segura, a través de estos, bebederos, tanto para terneros, como para vacas, y utilizaban, este, un viejo, camión, Bedford, seguramente, algunos, lo, lo conocerán, como cisterna, y como ven aquí atrás, está, transportaban, porque este camión, funciona, transportaban, tanto el agua, como, como este, los bebederos portátiles, hacia los lugares, donde no, lamentablemente, no tenían acceso al agua, si bien tenían la idea, de, de hacer la distribución, a través de todos los lotes, pero bueno, eso llevaba, una logística, y una, infraestructura, y una, una cuestión financiera, que en ese momento, no tenía, y bueno, la inventiva, la, la, la pasaron, por, por esta situación, de poder resolver, estas problemáticas, como decía en el inicio, que son de día, de día a día, en este caso, eh, algo muy común, seguramente, les ha pasado, la rotura, de los tanques australianos, las pisuras, la, la degradación, digamos, la falta de mantenimiento, hace que, o bien con mantenimiento, hace que, estos, ya son de una edad, bastante avanzada, y que para mejorarnos, nos llevan a una situación, donde, logísticamente, es bastante complejo, encontrar a alguien, que, que se especialice, en esas situaciones, llevarlo al campo, llevarle los materiales, tampoco estamos muy asegurados, de, de, cuál va a ser la duración, de ese, de ese arreglo, en este caso, se le prendió la lamparita, al productor, y, y dispuso, que, por ahí, le podía servir, un tanque, de estas características, como ven aquí, este tanque verde, en este caso, son de 15 mil litros, hoy, vienen de distintas, de distintos volúmenes, hay varias, marcas comerciales, que lo traen, pero, aprovechando la base, de ese, antiauskaliano viejo, puso, puso, puso esta, formación plástica, de, mucha, mayor resolución, distribuyó, todas sus mangueras, para, para llevar el agua, al campo, hasta, generó, una, como ven aquí, una palanca, para ser más sencilla, la apertura y el cierre, de esas canillas, eh, y obviamente, esto resultó, en una, en un cortón, mucho más sencilla, de dosificación de agua, sobre todo, teniendo en cuenta, que es un, es un contenedor cerrado, esto, favorece, obviamente, a la calidad, no, no tiene, no tiene, tierra, digamos, por acción de viento, no, no tiene formación de algas, así que, eh, ya en este caso, en este establecimiento, se había puesto una bomba de profundidad, eh, favoreciendo también, de alguna manera, innovando, de alguna manera, el hecho de, eh, asegurarnos, el agua, cuando, eh, no hay el viento suficiente, o bien, en, en, en esta, situación, que también, como vamos a ver ahora, más adelante, tiene una complicación, respecto al hecho de la, de la molinería, ¿no es cierto? Eh, como ven acá, en la apertura y cierre, perdón, apertura y cierre, de automatizado, esto lo vimos en una, en una visita, la verdad que, muy ingeniosa, desde, desde la parte, eh, del accionamiento, ¿no? Esto es un, como ven ahí, es un, un bidón, eh, que, se acciona por peso, a medida que, el tanque se va llenando, tiene, en esta manguera, como la vemos, acá más en detalle, eh, un retorno, que hace que se llene, el bidón, y si viene un por peso, está, acciona, y está unido, a un cierre, automático, de, de, de la maquinaria, del molino, y evita de esta manera, que, esté, esté accionando, sin, sin ningún tipo de, de freno, con todos los problemas, que ustedes saben, que, le ocurre, digamos, de hecho, este es un tema recurrente, no solo por la falta de gente, en, a niveles de, de campo, cada vez se encuentra menos, y cada vez la gente, tiene menos posibilidad, de recorrer día a día, los establecimientos, como así, el tema del oficio de molinero, que es difícil de encontrar, esto es una, una, charla recurrente, que tenemos, con los productores, en cuanto a, es difícil de encontrar, alguien que se dedique, a la molinería, y en el caso de encontrar, los difíciles, obviamente, están súper demandados, entonces, comienzan, este tipo de, innovaciones caseras, para, para poder, ciertas problemáticas, que, que sucede, y en este caso, ya es más innovativo, como ven ahí, es una pantalla solar, y una, y una bomba de perforación, directamente, en este caso, este hombre nos contaba, que, por ahí, mejoró, de esa manera, su performance, en cuanto a, a la dosis, situación de agua, en un lugar, donde no tiene energía eléctrica, entonces, solucionó, de esta manera, una situación, bastante compleja, se quedaba sin agua, en pleno verano, y, como ven ahí, está la bomba, y tiene los mecanismos de corte, la verdad que, si bien, en este caso, seguramente, habría que analizar, el hecho de la inversión, la verdad que, se pagó con creces, en cuanto a la tranquilidad, sobre todo, como les decía, de los veranos, y, dos cortitos, como para, para terminar, y después, poder compartir, una ambulancia, le pusieron los muchachos, a este, cáter de madera, con patines, cuando, le consultamos, me acuerdo, en ese momento, para qué la usaban, es decir, cuando se cae algún animal, cuando hay algún animal enfermo, no tenemos, manera de, visitarlo todos los días, entonces, con este implemento, lo subían, y lo traían, más cercano, a la vivienda, donde, obviamente, podían llegar a tener, una atención, mucho más personalizada, y, este, y de mejor rendimiento, ¿no? Y, como comentaban, hoy, mis compañeros, ustedes saben que, que el hecho de, el eje vertebral, de las pasturas perennes, implica un montonazo, de ventajas, y entre ellos, solamente voy a agarrar, una parte que, que se desarrolla, día a día, cada vez más, que tiene que ver, con la cosecha, del propio material, es una alternativa, que nos da, este tipo de pasturas, sobre todo, las medatérmicas, que me pasó, lloran, en el mismo premio, en donde, podemos obtener, a partir de eso, simiente propia, de buena calidad, o bien, tener alguna alternativa comercial, porque, de hecho, siempre, las, las semillas, de pasturas, se cotizan muy bien, de hecho, hoy se cotizan, pero, una de las problemáticas, grandes que se tiene, es que, en realidad, no hay, una maquinaria, adaptada, o, especialmente, diseñada, para, la cosecha, de estas pasturas, de hecho, se hace con la, si bien hoy, hay prototipos, por suerte, se están desarrollando, algunas especificidades, para estas especies, normalmente, se utilizan, cosechadoras, y por lo general, viejo, el contratista, es difícil que venga, porque, si tienen llorones, de cuatro a cinco plantas, por metro cuadrado, como, es un llorón, el más antiguo de edad, la verdad que, la gente no quiere entrar, por miedos a la rotura, y, obviamente, van a andar, corcoviando ahí arriba, y, entonces, uno debe entrar, con una maquinaria, que no está adaptada, que no siempre es fácil, de, chequear, ni, ni, regular, para estas situaciones, y, en esa regulación, mucho de, de la problemática, que entra, es el material, ¿por qué? Porque, bueno, esto lo que hace, es juntar humedad, y tener posibilidades, de ardido, con lo que, directamente, afectamos, la calidad de esa semilla, a la cual, estamos cosechando, en este caso, este hombre, decidió usar, zarandas que tenía, y, y hasta, replicar zarandas, con algún tipo de, de malla, más específica, más finita, de manera de, generar, la separación, de lo que es el antece, de lo que son las semillas, propiamente dichas, de esta especie, sacando el material verde, evitando, de esta forma, el continuo parveado, que hay que hacer, para este tipo de, de especie, en lo que es, la poscosecha, el almacenamiento, para evitar, justamente, esos ardidos, y que, en definitiva, terminemos afectando, la calidad de la semilla, que, no es lo que, básicamente, es. Así que, de mi parte, agradecerles, creo que, que lo interesante, siempre, es el intercambio, y, espero que se hayan sentido, de alguna manera, representados, un poquito, seguramente, en esas problemáticas, día a día, que, cada productor, va resolviendo, no sé, chicos, si hay algo que agregar, o si vi que estaba, Liliana y Nelson, bueno, que también fueron partícipes, de esta, de esta recopilación, de datos, que además, han quedado, y no me dejan mentir, mis compañeros, han quedado un montón afuera, porque, evidentemente, no se puede poner, todo, en, no solo en un escrito, sino, obviamente, en una charla, así que, seguiremos, bajo esta, normativa, de, ir detallando, la, la actividad, de los productores, día a día, así que, de mi parte, agradecerles. no sé, si había preguntas, este, de alguno, o alguien que quisiera comentar algo, ahí estás, Nelson, este, este, chicos, yo invitaría, a, a la gente que está participando, a, por ahí, a que cuenten, algo, para sumar, a, para sumar a lo que, ustedes ya, expusieron, que es muy rico, y que tiene, yo, en mi caso, cuando les, los veía con, con, ese patín para los eléctricos, esas adaptaciones de eléctricos, hay mil adaptaciones que ha hecho la gente, ¿no? Y, por ahí, estas cuestiones, este, pueden servir, acá, está gente, está participando gente, que se da mucha idea, y por eso están, entonces, por ahí, es, es como cambiar, figuritas, ¿no? Así que, no sé si el ingeniero, Miguel Mascarón, me está escuchando, y quiere hacer, una breve referencia, a lo que hiciste, en la escuela, agraria de Goyena, que recientemente, recibió, un premio internacional, muy importante, aprovecho la oportunidad, para felicitarte a vos, y al grupo de, de docentes, y si querés contar, alguna de las experiencias, que has tenido, vos sos, un innovador, jornato, así que, no sé si querés contar algo, Miguel. Sí, bueno, muchas gracias, gracias por, por ahí, por participar siempre, en estos, webinar, que siempre uno va aprendiendo, uno, al ser docente, lo que trata de inculcar, a los alumnos, un poco, este espíritu, de donde, hagan ello, esto, del aprender, del hacer, creo que es muy importante, de motivar a los alumnos, para que puedan trabajar, de esta manera, gracias por, la felicitación del premio, sí, la verdad que, participó la escuela, en un concurso internacional, de Francia, y bueno, este, sobre tambos, razas, y mejoramiento, y bueno, pudimos sacar, representando a la Argentina, el primer premio, compitiendo contra Francia, este, China, y Bélgica, y 12 países más, así que, orgullo que, las escuelas públicas, y más en pandemia, puedan seguir difundiendo, y bueno, lo que yo puedo decir, este, uno, lo que ha tratado siempre, es difundir a, al reciclaje, y un poco, uno trabaja mucho, con las energías alternativas, y tratamos de trabajar también, con, esto de bienestar animal, que es muy interesante, por eso, hace unos años, habíamos hecho una manga tecnológica, para el bienestar animal, en donde uno trataba, de poner unos, íconos importantes, este, donde por ahí poníamos, lo que uno está acostumbrado, a ver en los camiones, los, los rolos antigolpes, en su momento, habíamos hecho un estudio, que, los animales se golpean mucho, en la entrada de las mangas, habíamos observado, que a la entrada de las mangas, si no está bien armado, este, sufren grandes daños, las vacas, golpes, que después uno no lo ve, pero, se ve traducido, en menor rendimiento de kilos, entonces, habíamos pensado, y habíamos adaptado, esos rolos antigolpes, que uno ve, en un camión, puesto, en la entrada de la manga, entonces, lo que producía, es que el animal, entraba mucho más suave, y no se veía, esos, esos golpes, o esas situaciones, que tenía, también, hemos incorporado, por ahí, cuando uno trabaja, con, con otro tipo de mangas, el famoso, que ahora, en esta época, es muy común, ver, los piojos, ¿no? Las vacas con piojos, rascándose, con sarna, que también trae aparejado, uno por ahí, anda en el número fino, de, este, el balanceado ideal, los macro, y micronutrientes, y de ideales de la vaca, y por ahí, si la vaca, tenemos una vaca, con, un estado de salud, no adecuado, este, piojos, sarna, no lo tiene, entonces, por ahí, se había adaptado, en su momento, este, seis picos, este, con una bombita, de 12 voltios, en su momento, fue manual, después la hicimos, con un sensor, uno se la creía, ¿no? Si yo puedo entrar a un shopping, y se me abre una puerta, como no se me va a prender una bomba, y bueno, entonces, se diseñó una bombita, que ya que iban pasando las vacas, se iban bañando, con estos picos, ¿no? Ya después, vino otro productor, y dice, no, ahora te devuelvo la apuesta, vamos a hacerlo, para que funcione, adelante de una bebida, porque yo no quiero encerrarlas, quiero, este, cuando vayan a tomar, bueno, se adaptó, y se hizo también, para una bebida, entonces, por ahí, este, la creatividad, las ganas de hacer cosas, van sumando un montón de esto, no sé si, eh, alcanza a cubrir tu expectativa, Nelson, de esto, o, o por ahí, tenés alguna cosa específica, pensada. Sí, Miguel, cómo no, sí, sí, muchas gracias, me estaba acordando del simulador de tractor. Bueno, eh, no, mejor es el que tuvimos, el simulador de bovinos, más que el de tractor, bueno, en su momento habíamos hecho, el simulador de tractor, que lo usan, eh, en otros países, como España, para hoy, para conducir, y sacar el carné, este, lo usan, este, entonces, adaptamos, eh, un videojuego, adaptamos una cabina de un tractor, unas espirales, y bueno, era donde los alumnos, en teoría, iban a aprender, esa práctica, de andar en tractor, y bueno, y hace tres años, lo que hicimos, un simulador bovino, eh, eh, a escala real, este, con, con sus partes internas, este, y, hecho en cartapesta, o en, con, con su armazón, pero la idea era, aprender a sacar partos distóxicos, este, este, por eso, se ponía un, un ternero, los alumnos aprendían a hacer, las maniobras ideales, para sacar, este, partos distóxicos, que era bastante interesante, y por ahí, si me permitís, te puedo alcanzar, eh, algo que, eh, hicimos hace poco, una, este, una casilla de partos móviles, este, para trasladar en los campos, eh, hace poco lo hicimos con un alumno, así que, si querés, te lo alcanzo, bastante interesante, porque, es común, este, tener problemas partos distóxicos, con vacas o vaquillonas, si uno por ahí, morirse por no tener, este, la herramienta apropiada, entonces, se desarrolló, hicimos un, una, una casilla de partos, móviles, para poder llevar, y atender la hacienda, que me parece bastante interesante, este, y poder, por ahí después mostrártela, para, para poder difundirla, pero bueno, creo que la creatividad, de los dos, de los productores, más que acabada, y bueno, y está bueno, esto de comunicarnos, y difundir, porque por ahí, se van aprendiendo ideas, se van compartiendo experiencias, que, que son muy, muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, muchas gracias, y si lo vamos a tener en cuenta, como para, para sumarlo, al trabajo del equipo, ¿no? este, así que ya nos vamos a poner en contacto. Dejamos abierto un espacio, como para, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo como para, este, ayudar a enriquecer, este espacio, hagámoslo, no lo hagamos por chat, sino, hagámoslo así, de esta manera, habiliten su micrófono, su cámara, y, este, métanle, este, es todo de ustedes el espacio. Por supuesto, no se choquen tanto, así entre todos, no lo podemos escuchar. Hola, sí, eh, no, que me pasen después el contacto con Miguel, el de Goyená, ¿cómo se refiere? Sí, cómo no, cómo no, cómo no, este, yo se los paso a, a, Carlos, eh, Andrea, o Jerónimo, y bueno, ya se ponen en contacto, eh. Muy interesante lo que, lo que contó a Miguel, seguramente, habrá otros colegios con, con esa iniciativa, así que, reservo. Sí. Jorge Horáce, si querés poner tu, tu contacto, que también habíamos comentado en el chat. Bueno, no sé, vamos a esperar un cachito por ahí Liliana, ¿estás por ahí? Liliana Sí, Andrea Ah, sí te ven porque vos también participaste en el artículo y a mí me gusta mucho escucharte de cómo lo leí cómo lees vos esto de los productores y tu lectura desde lo social es muy interesante para que ellos entiendan la importancia de lo que ellos están generando Sí, bueno, buenos días a todos, bueno Andrea no pensaba hablar pero en realidad el trabajo en primer lugar felicitarlos a ustedes por el trabajo de relevamiento de todas las experiencias que hay en el sudoeste del esfuerzo que hace el productor por mejorar por incorporar este cambios y me parece muy valioso es decir, que se ponga en valor esa cultura y esa dedicación por efectuar innovaciones que mejoren la productividad en general la rentabilidad la calidad de vida en una zona tan difícil como la nuestra a veces parece que el sector agropecuario es todo igual la gente que no está muy vinculada piensa que es en todas las regiones similar y no nuestra región es muy difícil y es muy valioso bueno todo lo que el productor realice me parece que esa era una idea ¿no? de que ustedes pudieran relevar esta información para también ponerla a compartirla a intercambiar ideas porque siempre de eso se retroalimenta iban surgiendo nuevas nuevas iniciativas entonces yo o sea desde mi punto de vista me parecía muy muy interesante que pudieran armarse un informe como el que hicieron ustedes recamando todos los todos los datos todas las las experiencias de tantos años ¿no? para ponerlas en valor porque eso bueno hace también la identidad de nuestra región bueno eso nada más este y además yo quisiera agregar que esto es un producto secundario que surge de un trabajo que el equipo está haciendo a diario ¿no? o sea el verdadero trabajo el trabajo que ellos realizan es visita a establecimientos de productores monitoreos seguimientos de rodeos medición de pasto y generando información para para toda la zona y esto surge como como este como una nota de curiosidad digamos anexo que despertó el interés de ellos como a mí también me despierta este cuando salís al campo así que es un es algo que se suma a ver no sé si hay algún otro otro aporte yo me estoy acordando como para invitarlos a ver si alguien se anima a enumerar alguno pero ya me acuerdo en la época ahora tenemos el gps y tenemos los teléfonos las aplicaciones si es que te anda en el campo pero antes para medir los potreros de las pasturas hubo quien usó una ruedita de bicicleta que tenía un metro de recorrida la longitud de la circunferencia y entonces hicieron como un manguito una horquilla y la ruedita o sea ellos la persona iba caminando con este aparatito cada rueda de cada vuelta de rueda era un metro y además le pusieron un contador que me parece que venía en las en las máquinas de tejer o algo por el estilo que contaba cada vueltita entonces simplemente con ir caminando el productor contaba los metros que tenía la parcela y eso le agilizaba un montón de tiempo después les contaba a los chicos hoy de quien hubo quien hizo un cuatriciclo con un motor de Citroën un poderoso cuatriciclo y funcionaba espectacularmente y bueno así como eso hay muchos inventos como dijo Jerónimo imposible ponerlos todos pero bueno son cuestiones que ayudan al trabajo diario no sé si hay alguien más que quiere aportar en este sentido simplemente eso me parece lo interesante como para ir cerrando de que que no hay no hay toques para incorporación biológica que no hay no hay excusas para para ir aportando este sendero que siempre en la zona cuando realmente ganas de incorporar una tecnología hay ingenio innovación por parte del productor para poder aplicarlo de alguna forma u otra esto me parece que sería un poco de lo que nosotros queríamos transmitir bueno entonces alguna preguntita más un aporte hacemos un ratito de espera por las dudas para agotar la instancia y si no cerramos muchas gracias a todos por la participación este también bueno muchas gracias a todos por haber participado reiteramos que esta esta videoconferencia está siendo grabada y va a ser puesta en el canal de youtube de Intamor de Nave con simplemente clickear en el buscador youtube Intamor de Nave van a tener acceso a esta y a todas las videoconferencias que se hacen los jueves a las 9 y media por zoom así que bueno los esperamos pronto y muchísimas gracias al equipo de de Valladolanca Jerónimo Andrea Carlos y nos vemos la próxima chao bueno gracias gracias a todos gracias